Con una muestra gastronómica fue recibido en la Virginia el director del Departamento Nacional de Planeación Simón Gaviria Muñoz en compañía del gobernador Carlos Alberto Botero, con productos de los beneficiarios del Programa de Seguridad Alimentaria Crío Siembro Como y Ahorro. La primera fase del programa benefició a 6.000 familias con una inversión de 4.464 millones de pesos. La segunda fase demanda inversiones totales por 11.519 millones de pesos para cubrir una población de 14.240 familias. 412 unidades de sangre se captaron durante la jornada de donación convocada por la Comunidad Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira con el apoyo de la Secretaría de Salud Departamental, el Hemocentro del Otoño y el Banco de Sangre Aleida Mejía de Ángel del Hospital San Jorge. Esta campaña de donación se realiza desde hace 15 años en la universidad con el nombre de Sari Arango Gaviria.